Este es uno de los cantones costeros que conllevan que tengamos planes reguladores y esos planes reguladores son esenciales para poder avanzar en una serie de aspectos que tienen que ver con la inversión y que tienen que ver con la capacitación. Entonces, sí, tenemos muchas expectativas y tenemos un gran deseo de intercambiar opiniones hoy con los personeros de la municipalidad y del sector privado. De esta manera se refirió el ministro de Turismo, William Rodríguez, en su visita al Cantón de Osa. Por esa razón se generará una reunión de seguimiento técnico acerca de los planes reguladores de la zona marítimo terrestre entre el ICT y la municipalidad para establecer prioridades inmediatas. Este fue uno de los temas que se trató durante la reunión con personeros de la municipalidad y la Cámara de Turismo de Osa. También se acordó fortalecer el programa de gestión de destinos turísticos y el municipio lo ratificará en el próximo consejo municipal para asignar responsables del seguimiento y presupuesto. El ministro exhortó la alta relevancia a aumentar en el Cantón la cantidad de empresas con declaratoria turística y su importancia para realizar acciones de promoción y mercadeo inmediatas del Cantón y la región como conjunto. Tenemos todas las condiciones de belleza escénica, de riqueza cultural, de patrimonio histórico que nos permite poder atraer a mucho turismo a la zona. La riqueza natural, nuestros parques, nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestra costa, nuestras playas. Es un imán, es como la última frontera en este país que no se ha explotado y que ahí está dispuesta a ser descubierta. Consideramos que la unión entre el ICT, Cámara de Turismo y el gobierno local es de suma importancia. Hay que articular acciones para poder tener mejores éxitos en temas de sostenibilidad, de planes estratégicos y sobre todo de cara a lo que añoramos todos que estamos ahora en el plan de Aeropuerto Internacional. El Cantón lo tiene todo, ¿verdad? Osa lo tiene todo y el sur también lo tiene todo. Nosotros somos parte de esta región y estamos comprendiendo toda la riqueza, naturaleza, arena, sol y mar y sobre todo la esencia de la gente. Es lo que más estamos vendiendo en este momento para que la gente venga y encuentre en nosotros, en los habitantes de acá, la hospitalidad que requiere un turista tanto nacional como internacional. Finalmente se ratificaron los compromisos acerca de la inclusión en el programa de artesanías con identidad de los artesanos de la zona, el lanzamiento de la guía turística y cultural en inglés luego de la Semana Santa, el incremento de las capacitaciones entre el ICT y el INA, el apoyo promocional en tres eventos de magnitud para generar visitación a la zona durante el segundo semestre de este 2023 y la inclusión del turismo cultural e inclusivo. La Oficina de Turismo adelantó que realizarán la otulación de sitios turísticos en carretera y contribuirán en la organización de las próximas ediciones del Festival de las Esferas y el Festival de Ballenas y Delfines.